De todos los pinches pensar que se viste en las llamadas sin contestar Es más, acuérdense de todas las mamadas que le hizo el hijo de la chica ¿Quién chingado va a gritar si se acuerda de las mamadas que le dio el banco? No, 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 espérese, espérese Este cabrón estaba hablando de las mamadas malas, no de las mierdas Las mamadas que le hicieron no me la dieron, no chino que se Así dijiste No, no sea cochino, compare que lo piensan las dos aquí de modesto usted No sea cochino Así dijo, y yo pues te cuento Señores, que se escuchen bien, Femi dice Ser en orgullo es que yo no les he rogado Y te da la vuelta a chingar Y en cada rato miro tu retrato Y en cada rato suerte está fuerte Mi vida ha sido algo de ilusiones Patita de emociones Aquí dentro de mí Lo que hacemos es que yo no he estado Y en cada rato mi corazón se transformó No sé si me estoy bien, no estoy brazo Porque nunca he cantado Estoy cantando a ti chiquitito Y en cada rato miro tu retrato Y en cada rato miro tu retrato Y en cada rato tu estás de mí Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Y el culinado tiene calma, porque a mi me la paga, que 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 a mi me la paga, se por ahora la estrapeita, y me dame las ventanas. No sé mucho, yo no te miraba Yo soy de chava, yo intento no te prestas Yo de repente había un buen misterio con regalos Yo de repente buscaba en paz al lado Yo soy de chava, yo intento no te prestas Yo de repente había un buen misterio con regalos Yo de repente buscaba en paz al lado 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 Haciendo su victoria ya por los años 70 Cuando el ranchero, cuando la correda Cuando se me ponen a la vista esa gran cara No hay un poquito de paz, no hay un poquito de paz ¿Y ya qué? ¡Vamos! ¡Llevar a los chujitos! ¡Se ganó una campita! ¡Mi familia! ¡Se ganó una campita! ¡Si te lo lleven! ¡Glo bien! ¡La que ajude a todos los mates buns en las comunidades! ¡Há! ¡Segurritos de los clases! ¡Llevar a losENTRES DE imaging! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!